Está con nosotros Sebastián Prusac, violinista de la Orquesta de Cámara, y Sergio Poli, gracias por venir a los dos. Muy amables, ambos violinistas. La Orquesta de Cámara del municipio, digo, ¿no? De la Ciudad de La Plata. La Orquesta de Cámara de la Municipalidad de La Plata. De la Municipalidad de La Plata, exactamente. ¿En qué situación está la orquesta? A ver, cuéntenme los dos. Bueno, básicamente la orquesta, que es un organismo que tiene 52 años de historia y de trayectoria ininterrumpida, se encuentra en una situación lamentable porque este año por primera vez en estos 52 años nos vemos con la trayectoria, con la historia interrumpida. No tuvimos este año ningún tipo de actividad y obviamente ningún tipo de ingreso, ningún tipo de salario, ni sueldo, ni honorario, ni nada que se le parezca. Así que estamos llevando ya casi 8 meses sin cobrar y sin actividad oficial. 8 meses sin cobrar por el laburo. Contemos a gente, digamos, cuál es el laburo de un músico, porque por ahí mucha gente en la casa está mirando y digo, lo digo desde el lado de que también me toca laburar con la música a veces los fines de semana y demás, pero que el laburo de la música, yo me considero un laburante de la música, sino que lo hago ocasionalmente, digo. Pero el laburo, laburar de músico es un laburo que requiere mucho tiempo, mucha inversión, mucho dinero. Requiere mucha preparación previa, obviamente, ¿no? Porque a las orquestas generalmente se ingresa por concurso. Y sí, bueno, teníamos una regularidad de ensayos semanales, eran dos conciertos o tres por mes, esto durante 50 y tantos años. Puedo profundizar la pregunta, porque es interesante, Mati, perdone, pero porque en realidad yo te lo pregunto más violentamente. Contame a mí, que soy un contribuyente del municipio, por qué la municipalidad debiera sostener económicamente una orquesta. Es decir, contame cuáles son los beneficios para el vecino de la ciudad de La Plata, digo, qué accesos me da el hecho de tener una orquesta estable que hace 52 años que existe. Bueno, en principio, digamos que la cultura es un derecho a los pueblos, y entonces todo Estado debe brindar cultura a su gente. Esto es como básico, digamos, pero creo que así como el Estado sostiene otras cuestiones que hacen a una sociedad que tienen que ver con un montón de servicios, nosotros nos consideramos como músicos servidores de la cultura también. Y creemos que, por otro lado, el alimento común de la gente, la comunidad platense y la comunidad mundial, te podría decir, no es solo el alimento que se lleva a la boca, sino que básicamente hay una cosa mucho más, tal vez, intangible, que tiene que ver con algo que nos hace crecer como seres humanos. O sea, si pasáramos por esta tierra solo para comer o pagar impuestos... Se nota que no están acostumbrados a esta situación. Era más fácil, contame, tocamos gratis para los platenses, nos pueden venir a ver en tal o cual sala, y me parece que esa era en realidad la explicación. Eso es lo que hicimos durante 52 años, tocar gratis para los platenses y también para la provincia de Buenos Aires. Pero básicamente, ¿cuál es el reclamo? Porque yo vi que salieron por otro canal diciendo que pretendían una cantidad de plata que es importante. Entonces, ¿se tiene que gastar definitivamente en esto? O sea, ¿cuáles son las funciones que ustedes tienen? ¿Cuántas veces tocan? Y en base a eso, ¿cuál es el sueldo? No digo que no tienen que cobrar, porque obviamente laburan y tienen que cobrar, tienen una familia y demás. Pero, ¿cuál es específicamente el reclamo que ustedes tienen? ¿Y por qué el municipio no les abre el diálogo para que se pueda solucionar este problema? Bueno, a la segunda pregunta no tenemos una respuesta concreta. ¿Y será que el reclamo justamente no es funcional a lo que por lo menos pretende el municipio? Y lo que pasa es que el municipio en realidad está para ejercer, digamos, una función pública en la cual tiene que escuchar qué es lo que la gente le está pidiendo. Claramente, nosotros tenemos muchísimo apoyo de la comunidad platense y la comunidad platense le está pidiendo al intendente. Es incómodo, ¿no? Pero ¿cuánto le paga la orquesta, no a los músicos? Pero la orquesta, ¿cuánto le paga el municipio? Le pagaba, en realidad. Volviendo un poco a la pregunta de, no sé tu nombre, pero... Rosario. De Rosario. Sí, hoy a la mañana salieron algunos medios, salió la primer página de un convenio que se había propuesto al municipio y que en realidad siempre tenemos que salir a dar explicaciones sobre algo que ya está caduco, porque ese convenio era lo que se había presentado a principio de año y hoy en día lo que está en vigencia es un anteproyecto de ordenanza que presentamos al Consejo Deliberante por Consejo de los Concejales para que la orquesta retorne al ámbito de la municipalidad, a la planta permanente de la municipalidad. ¿Qué era? ¿Pasaron a ser contratados? Nosotros fuimos estables de la planta permanente de la municipalidad hasta el año 94 y del 94 al 2015, digamos, pasamos a estar fuera de la planta de la municipalidad y a ser sostenidos por un subsidio de la municipalidad. ¿Queran? ¿Contratados, cooperativistas? ¿Cómo figuraban? ¿Monotributistas? ¿Monotributistas? Éramos, claro, la municipalidad le daba el subsidio... ¿Contrataba el servicio de ustedes cuando los necesitaba? No, le daba el subsidio a una fundación, la fundación se encargaba de administrar los destinos de la orquesta. Y nosotros facturamos durante 22 años... ¿Qué fundación? Perdón, porque yo me meto porque cuando escucho fundaciones en los municipios me preocupo. No, claro, sí, sí. No, cuando la... Esto fue durante la intendencia de ALAC, las directivas venían de arriba, de Caballo, en Company, bueno, que la gente perdía la estabilidad, bueno, nosotros caímos en esa volteada. Conseguimos salvar de alguna manera la continuidad de la orquesta a través de esta modalidad que no la elegimos nosotros. No, obviamente. De hecho, seguramente, como era que dijimos, de esa organización que les pagaba a ustedes había gente que se llevaba plata también. No, no, justamente ese es el punto. La fundación, en aquel entonces era la fundación del Banco Municipal. Ah, bien. Cuando el Banco Municipal se cayó... Me acuerdo en la República de los Niños que nos ha pasado. Sí, no, pero no era el caso. Nosotros hemos tenido control del dinero que entraba del municipio a la fundación, la fundación así como lo agarraba, lo distribuía para los sueldos y para los gastos operativos de la orquesta. En ese sentido no hubo manejo raro. La pregunta sería, ¿qué va a pasar ahora? Suponiéndonos el peor escenario posible que la Municipalidad dijera, no quiero bancar una orquesta, no me interesa, y acá se frena, o sea, se disuelve. Hay una deuda que tienen con ustedes. Esa deuda que teníamos hasta ahora, ¿hay un principio de acuerdo para darles el dinero que les deben, por lo menos, al dar esa deuda? No, no, en realidad, te digo, la deuda que tenía el municipio con nosotros, que era una deuda de los últimos 3 meses del año pasado y que había dejado la anterior gestión del municipio con nosotros, nosotros venimos en conflicto hace un par de años largos, que empezamos ahora y que tenemos algo contra este... Claramente a los gobiernos... Sí, perdón, se arroja. Sí, pero a partir de que se cortó el convenio, obviamente el municipio no tiene ninguna deuda con nosotros porque no tiene convenio, ¿entendés? Nosotros, obviamente, pretendemos que la continuidad sea reconocida y que necesariamente para que esto ocurra debemos percibir todo el dinero que desde enero no estamos cobrando. ¿Sabés qué me llama mucho la atención? Porque la Secretaría de Cultura y principalmente lo que es este gobierno está fomentando mucho todo lo que es la República de los Niños, todo lo que son los recitales y demás. No entiendo por qué no les da lugar a ustedes, sobre todo, con lo que tiene que ver y la historia que tiene la orquesta municipal. ¿Intentaron acercarse? Ahí diste un poco el clavo en este sentido. Más que justificar yo o justificar nosotros por qué deberíamos estar acá y toda esta historia, me parece que también hay que poner sobre el tapete el hecho de que lo que no se está visibilizando es que el municipio, este gobierno municipal, está cortando, o sea, el municipio está perdiendo una orquesta con 52 años de historia. No es un problema mío, yo según todos los datos que tengo me voy a morir un día y no voy a hacer más. Pero la orquesta tiene que seguir. La pregunta sería, ¿el director de cultura los conoce? No. ¿Cómo, cómo? El director de cultura no los conoce. Tuvimos un par de reuniones, la última hace 4 meses. Como en mayo, como en abril. ¿Y qué les dijo? Él tiene, digamos, cada vez que lo vemos cara a cara, que fueron dos veces, él expresa que quiere la continuidad de la orquesta y que va a trabajar para que eso se dé, pero la verdad que pasaron 8 meses. La pregunta también sería... ¿Cuál es? El mismo chico organizaba los recitales para la gestión anterior y para otros municipios, ¿no? El que no terminó el secundario, el director de cultura. No sé, eso es lo que decían algunos medios. No sé, no lo puedo firmar. No sabemos quién es, no vamos a decir nada de alguien que no sabemos quién es. Va, yo por lo menos no lo sé. No, yo le quiero preguntar justamente del tema cultura, porque así como pasa con los derechos humanos, también mucha gente, y han venido acá chicos de distintos locales que están cerrando, que están clausurando. Hoy estaba escuchando Radio Provincia a la tarde y también estaba saliendo uno de los chicos del Olga Vázquez que está clausurado. El Olga y la mulata. La mulata que está clausurado. Digo, ¿hay como una especie de persecución a la cultura? ¿Creen ustedes? Si le pregunto a ustedes y le pregunto también al panel en general. Da la impresión que sí. Yo creo que básicamente hay ocho meses de experiencia que están marcando esta tendencia. Uno siempre como músico, como ser humano, intenta ser optimista y cree que en algún momento esto se tiene que cortar y las cosas tienen que empezar a funcionar porque realmente se está cortando no solo con la cultura en sí misma, sino con lo que es la tradición de una ciudad también. Porque la orquesta es una tradición para los habitantes. Yo quería retrotrarme un poco porque los servicios culturales que nosotros brindamos, lo brindamos a todo nivel. Lo brindamos a nivel educativo, realizando conciertos didácticos para que los chicos, la comunidad platense en general, se acerque y pueda aprender. Nosotros damos clases también, pero eso es lo que hacemos para poder vivir mientras tanto, digamos. Y aparte para poder volcar lo que sabemos. Pero van a las escuelas, digo, a dar clases o por lo menos a mostrarle a los chicos de lo que se trata. En los tiempos de buena gestión, digamos, esto era permanente. Venían escuelas al salón de apasajador Rocha y se hacían clases. Después está la otra pata de lo que nosotros hacemos, que tiene que ver con la búsqueda de la mejor versión de nosotros mismos, digamos, la excelencia dentro de la música. Y por eso la orquesta de cámara ha ganado, por ejemplo, el premio Conex como uno de los organismos más importantes de la historia de la música clases argentina. Es interesante lo que dice Sebastián y yo lo voy a ligar para salirme de la situación de la orquesta. Porque muchas veces hemos hablado en este mismo programa de las carencias, la pérdida de la capitalidad, pero no de la capitalidad en sentido figurado de la ciudad de La Plata. Digo, no tenemos tren, no tenemos aeropuerto, no tenemos conectividad con Ruta 2 y estamos perdiendo tradiciones muy caras, como por ejemplo una orquesta de 52 años. Perdón, pero para cerrar, ¿a dónde ustedes tienen su proyecto por ahí hasta personal? Digo, hasta incluso dándoles una mano ahora, porque está complicado el tema del laburo y demás. Digo, ¿qué le podemos dar la mano al proyecto musical que tengan ustedes? Mira, te digo la verdad, por ahí en estos medios que salió esta mañana, todas esas mentiras que dijeron, digamos, para aclararte, nosotros con el subsidio 2015, el mes de diciembre, que fue la última vez que cobramos, a nuestros bolsillos ingresaron 2.400 pesos. Ese era nuestro honorario, digamos, lo que ingresó a nuestro bolsillo. Y lo que nosotros pedimos, que fue cuadruplicar la cifra del convenio, y es la cifra que ellos ponen así, es simplemente para tratar de llegar a un número que permita sostener una canasta básica familiar dentro de los parámetros normales, no estamos pidiendo nada del otro mundo. Pero nosotros lo que más queremos es salvar, sobre todas las cosas, el organismo. Como decía Sergio, nosotros estamos de paso, podemos estar hoy, mañana no, nos morimos, nos jubilamos, pero la realidad es que lo más importante es rescatar el organismo. ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuánto personal? ¿De cuánto dinero? Básicamente, el proyecto, para hablar de lo de hoy, el anteproyecto de ordenanza que está ingresado al Consejo Liberante, para cubrir lo que es la orquesta hoy, con todo lo que implica ser un empleado municipal, digamos, que tenés la antigüedad, los títulos, todas esas cosas, incluís todo eso, el número ese no llega a los 700.000 pesos por mes, nosotros somos 26 trabajadores, es importante saber que es el 0,0027% del presupuesto municipal, es una miraja. Es nada, realmente creo que es un mínimo esfuerzo y no estaría mal hasta incluso repensarlo el tema, por ahí decir, bueno, ahora vamos a ver qué lugar le damos a esto, si ya lo teníamos, si lo tenemos, vamos a ver cómo lo aprovechamos, incluso dando clases gratuitas. Ustedes no se prenderían a dar clases gratuitas en el Dardo Rocha, por ejemplo, para los pibes que van. Y un dato importante es que, bueno, si a alguien le pareciera excesivo, bueno, que haya uno con tu oferta, que haya algo, nosotros estamos como en una pelea de sombras, digamos. Nunca nos llega a decir, bueno, muchachos, esto no, pero esto sí, vamos, mesa de negociación. No existió eso. ¿Me lleva mensajes? ¿Usted tocó en Los Redondos? Sí, pero otro día. ¿Vuelven Los Redondos o no? No, qué sé yo, no sé. Bueno, en algún momento lo charlaremos. Gracias por venir y espero que les dé discusión. No, gracias a ti, gracias. En serio, gracias por estar.